Y rima con un Y a cada paso sientes un ojo de Yacú, ¿cuándo? Si vivir tú en mi vez que soñarás Lugares que no existen y vuelves a pasar Que no eres cómplicos del cielo y de la luz Con dos Un momento en mí despierta, en ese momento me grabaré Al empecé Cuando me ha visto la sensación Esta canción ya se describió Mi alrededor se me ríe Revolucionando hacia donde me alcanzó Dijos de antes levantar La quietud o no Todos los días ya verás Lo que siga es la buena verdad Saca que es ella, saca que es ella No se escribió Mi alrededor se me ríe Mi alrededor se me ríe Saca que es ella, saca que es ella Saca que es ella, saca que es ella